¡Vamos a hacer el 7! Sí, quizás ella puede subirlo. Sí. Alisson decide lanzar la bola blanca de corrido para defenderla detrás de la bola 7. Chiyou al intentar saltar toca la bola número 7, comete falta y deja la bola blanca en la mano de Alisson. La duquesa con 55 años ha sido siete veces campeona mundial de snooker porque en sus inicios empezó jugando snooker luego se pasó a Villarpool y en el Villarpool ha sido cuatro veces campeona mundial de bola 9. Buena defensa por parte de Chiyou dejando a Alisson que la tiene que buscar con la banda de esta manera también tira a defenderla y la deja un poco difícil y aquí bueno vamos a adelantar un poco las defensas que hubo en este round número uno porque fue un round muy defensivo ahí está uno que otro hasta que llegamos al punto en que Alisson con el puente mecánico intentó ahí un buen tiro pero al final dejó pagar la bola número 4 para la señorita Chiyou. Buena definición por parte de Chiyou show no es suerte porque habría cantado la bola 8 en esa tronera por eso sigue atacando aquí sobre la bola número 4 que la coge fina y adentro se queda ahora para la bola número 5. y eso es un signo de cofre aquí o al menos no es lo que veo tan lejos de aquí. Chiyou show se adelanta 1 a 0 de Alisson Fischer esta jugadora Chiyou show me parece muy infravalorada porque realmente ha sido campeona mundial de bola 10 en el año 2022 campeona mundial de bola 9 en el año 2023 o sea este año ganándole a Alisson Fischer 9 a 0 y en el abierto de las vegas quedó de quinta y ahora está aquí en la final del abierto de Wisconsin entonces sí me parece muy infravalorada es difícil hasta en internet conseguir información sobre ella pero se consigue no como cuando pones Alisson Fischer y aparece el primer resultado de Wikipedia. Avanzamos ahora al round número 6 de este primer set recuerden que la que gana este partido es la mejor de 3 sets o sea la que gane 2 sets y cada set se gana con 4 rounds y como pueden ver Alisson Fischer está a un round de ganar este primer set una lástima que se le meta la bola blanca a Chiyou show jugadora de Taiwán de 36 años ahora Alisson está en la mesa Alisson Fischer ahora tiene la oportunidad de ganar este primer set será que logrará tomar revancha y le ganará a Chiyou show en esta final y le quitará 17 mil dólares después de haber perdido el mundial de bola 9 con ella pues ya lo veremos Alisson logra ganar este primer set 4 a 2 arrancamos el set número 2 Chiyou es la que rompe lamentablemente no mete ninguna bola y deja el turno ahora para la duquesa La duquesa que en el año 2022 fue incluida como miembro del salón de la fama del billar femenino mundial imagínense en eso o sea está la mejor jugadora de billar pool de la historia Alisson intentó hacer el mismo tipo de defensa que hizo en el round número 1 sobre la bola 3 pero ninguna de las dos bolas ni la blanca ni la 3 tocó la banda por eso es falta y Chiyou show ahora tiene la ventaja En esta parte del partido se pone bastante defensivo una defensa por aquí otra defensa por allá Veámoslas ahí rápidamente hasta que por fin Alisson queda en la mesa y tiene intención de saltar Oh my god que lástima que no haya cantado esa tronera porque donde hubiera sido este tiro válido hubiera sido uno de los mejores tiros de Alisson Fischer saltando y metiéndola Aquí nuevamente Chiyou show recurre a la defensa y entra Alisson a la mesa lo mismo por su parte otra defensa más Gran combinación de Chiyou show y aquí tiene que tomar esa bola lo más fina posible así lo hace la bola blanca da la vuelta a toda la mesa Y logra separar la 7 de la banda para quedar con tiro De los 3 últimos tiros que había hecho este era el más fácil pero muchas veces los tiros que se ven fáciles no se hacen Alisson Fischer queda en la mesa y puede estar adelantándose en este segundo set Seguimos avanzando en el partido y quiero que vean el marcador 3 a 2 a favor de Chiyou show que pues acá está recurriendo a la defensa Y qué pasaría si Chiyou show gana este round ganaría el segundo set y nos iríamos a un tercer set de 4 rounds Aquí Alisson Fischer se equivoca mete la bola 8 no la cantó ahí y se podría decir que Chiyou show la tiene fácil Nos vamos ahora a un tercer set de 4 rounds Aquí termina todo quien ganará este abierto de Wisconsin femenino del año 2023 pues ya lo veremos Y también recuerda quedarte porque a continuación estaremos viendo la final entre Joshua Filler y Tyler Steyler Que es el local de este abierto de Wisconsin en Estados Unidos Esa final se va a jugar por 22.500 dólares así que va a estar picante Chiyou show aprovechando cada error que le ha dejado Alisson Fischer La duquesa sabe que es muy difícil ganarle a esta jugadora de Taiwán El ángulo que necesitas tener es ir al lado derecho Así que no es así ¡Vale a la lado! Sí ¡Oh! 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 Estaba en la segunda ¡Oh! ¡Oh! Se acomodó con la potencia justa para que la 8 no obstruya el camino de la bola número 6. Y atención que aquí le puede quedar una combinación de la bola 7 con la 10. Uy, no la hizo. Tiró más bien a defender. Tiró a defender sorpresivamente y ahora deja el tiro para la duquesa. Viene. Espectacular definición de Alison Fischer. Cómo tiró con elegancia a dos bandas esa bola y metió la 7. Ahí está ahora sobre la bola número 8. Lástima que no le quedó para meterla en esa tronera. Así que decide defenderla más bien. Ichie Jusho también vuelve a defender. Recordemos que actualmente el recurso de la defensa es muy utilizado. Y eso te puede dar partidos o te puede quitar partidos. Alison Fischer otra vez para defender. Y entra entonces nuevamente Chie Jusho. Estoy muy seguro que Alison Fischer está intentando sobrevivir eso. El partido se pondría 3 a 1 a favor de Chie Jusho. No lo puedo creer. La duquesa aquí con el puente mecánico fallaría un tiro sobre la 3. Y dejó a Chie Jusho en la mesa que solo le queda un round para ganar. Alison Fischer tuvo la oportunidad desde el primer set. Empezó con toda ganando 4 a 2. Pero Chie Jusho poco a poco le ha dado vuelta a este marcador. Y ahora tiene a la duquesa entre la espada y la pared. Viene Chie Jusho para la bola número 7. Puede estar ganándole otra vez a la duquesa. Y tenemos nuevamente a Chie Jusho venciendo a Alison campeona del abierto de Wisconsin. Sin se lleva su cheque por 17 mil dólares. No te despegues del canal. A continuación viene la final más esperada entre Joshua Filler y el local Tyler Steyer. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Tyler Steyer por fin vencerá a Joshua Filler? ¿O Joshua Filler lo tendrá de hijo como siempre? Pues ya lo veremos a continuación. Suscríbete, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!